Ok familia querida, les voy a cocinarte, bienvenidos a este episodio número 4. Este episodio es para mi un reto, porque literalmente es un desafío. El día de hoy yo voy a tener que preparar los 3 platos que he aprendido a cocinar en este programa junto a ustedes, para una invitada muy especial, y digo muy especial porque realmente lo es, para mi, para mi familia, pero a la vez también me da un poquito de nervio, porque es de estas mujeres que no tiene grises, que es blanco o es negro, que si no le gusta algo te lo dice en la cara sin ningún tipo de remordimiento, señores Norte y Guatista, es mi primera invitada. Bueno además que es un reto ciertamente, porque yo no como mariscos, y bueno yo no sé si estoy adelantándome a lo que vamos a preparar hoy, pero... No, no, te estás adelantando, todo el mundo sabe cuáles son los platos que los vemos en los programas exteriores. A mí me invitaron y si hay algo que yo sé hacer es comer, yo no soy dulcera, pero comer, comer comida rica, sabrosa, me encanta, y yo creo que ese es el mayor de mis pecados. O sea, para ponerle dificultad a ella no le gustan los mariscos, o sea, tengo ahora el reto de que le gusten. Los mariscos son muy particulares, entonces si no sabe mucho mariscos, rico, pero si sabe mucho mariscos, igual yo les voy a decir. Mira Norte, yo creo que ese es el plazo de un buen día, porque practicó duramente, si sabe muy bien los platos, que va a dar una buena sensación. ¿Qué seguro que lo enseñaste tú? Te vamos a dejar que... La compañera, el personal de la fila, por ejemplo, te acabamos de estar con nosotros, nos vamos a la cocina. Aquí yo debo de dejar a Norte una tarjetita de voy a cocinar. Ella, a medida que va probando los platos, va a ir anotando una puntuación de 0 a 10. 10, lo máximo si te gusta mucho, 0, si no te gustó, 10 un poquito. ¿Puedo ser libre de poner la puntuación que quieras? Y el comentario que tú quieras. O sea, no es porque sea C, es el problema que tú quieras. No, no, honestidad, franqueza, cuide. Mi lema es sin máscara. Entonces ponemos la puntuación, ponemos el comentario y al final de los tres platos nos volvemos a secar y congrazamos un poquito de qué te pareció. Sí, va. Así que bueno, vamos con la cocina. Bueno, César yo lo conocí hace muchos años, cuando era actor, cuando cantaba. Hoy en día, llegar a Estados Unidos y reencontrarme con él, me lo puso Dios en el camino. Carmen Galicia, su esposa, es muy especial para mí, trabajamos en una novela, le tomé mucho cariño y cuando ella cayó con su problema del cáncer, me afectó mucho, traté de ayudarla en lo que pude. Tener a Norki en este primer programa para mí es realmente, fue un plan de Dios. Cuando mi esposa la diagnosticaron, mi esposa estaba haciendo una novela con Norki. Norki fue esa mujer que dijo, saben que no se preocupen, aquí estoy. Y de la nada, ella me acuerdo que regresó un día de un viaje de esto, presentando su obra en cualquier rincón del mundo, donde la he llevado, y llegó a mi casa con un sobre. Por un dinero. Y eso son cosas que yo no olvido. En el momento que nos necesitamos, ella estuvo ahí, desprendida, como es, dispuesta con un corazón a ayudar a quien lo necesita, desde el amor más desinteresado e incondicional. Ese día, yo conocí a Norki Batista, y a partir de ese momento se ganó mi respeto, se ganó mi agradecimiento, no por la cantidad de dinero, sino por el corazón dispuesto a desprenderse, sin ser ni siquiera una persona extremadamente cercana a ti. Y el hecho de que ella esté aquí en mi primer programa como invitada, me llena de muchísima emoción, porque es una oportunidad de poder atenderla, de poder invitarla, que sea parte de este emprendimiento, a esa persona tan especial. Para mí César significa una persona especial, uno de esos guerreros, luchadores y trabajadores que no se cansan. César es una persona especial, más que un alumno, se convierte en un amigo. Mi teacher chef, yo no puedo hacer otra cosa que darle las gracias, realmente es un gran chef. Si ustedes no han ido a Aprile, tienen que venir y probar cualquier cosa del menú, o decirle a Iván, Iván, tráeme lo que tú quieres, y él les va a hacer una gastronomía dirigida, que estoy seguro les va a sorprender porque lo hizo conmigo. Y ha sido espectacular la experiencia junto a él, de verdad, entiendo por qué este restaurante es lo que es, y se come también, conociendo a Iván. Les garantizo que si tienen la oportunidad de venir a Aprile y estrechar su mano y compartir un ratito con él, él se va a encargar simplemente de que ustedes queden con eso en el corazón de volver a venir. Ok, familia, te voy a cocinar con mi invitada recontra mega especialista. Este es el primer plato. ¿Eso qué es? Y nos queden, se llama Grim Timbalo o Timbalo Grie. ¿Tiene champiñones? Este tiene champiñones salteados, tiene queso de cabra, hecho también con pomero, sal, pimienta. ¿Se ve? Con mates marinados, unos de unos ternes también marinados, unos de unos perecines. Y yo me estoy muyendo de los nervios porque no quiero estar aquí cuando lo pruebes. ¿Y saben qué? No voy a estar aquí. No sé si esto se puede decir, pero esto para mí tiene 10 puntos. El queso también, como la boca de champua y el tomate que hablo aquí. Los venezolanos salimos de nuestro país y nos toca hacer un montón de cosas distintas. Inmigrantes como César, como yo y como todos los que me están viendo en este momento, que vivimos pensando qué hacer, que el tiempo no nos alcanza para nada y que tenemos una vida de locos, es lo que nos está ayudando a crecer como personas. Uno evoluciona como persona. Y nos toca hacer de todo. Pues miran, yo he sido delivery, he hecho Uber, he hecho teatro, he escrito, he hecho película, he actuado. Era esa necesidad de reinventarme como profesional, trajo esta idea. Voy a cocinar. Muy acertado lo que hacen muchos venezolanos, incursionados en cosas nuevas. César incursionó en la cocina y de verdad lo está haciendo muy bien. Porque yo creo que todos los venezolanos inmigrantes, inmigrantes que están fuera del país, que están echándole cochón a cualquier cosa, vale la pena que nos apoyemos. Nos apoyemos y nos sintamos orgullosos de cualquier cosa que hagamos. Donde quiera que estemos, dejemos el nombre de Venezuela en alto. Y que todo el mundo diga, él es buena persona. Mi lema de este 2020, que empezó a finales del 2019, es sin máscara. Sí, hay que vivir sin máscara, hay que ser honesto. Ese lema está genial para la gente real, para la gente de verdad. Creo que vivimos en una sociedad acostumbrados a mercadearnos, a vender una cara que no es la realidad. Bueno, imagínate, mi vida es sin máscara. El día que yo deje de ser yo, es porque decidí ponerme una máscara para no ser yo. Con miedo a mostrar debilidades, porque quizás si nos mostramos débiles, entonces eso nos perjudica. Minorkis, segundo plato. Yo sé que a ti no te gustan mucho los maripos, pero esto es muy especial. Esto lleva camarones, lleva calamares, lleva viejas, lleva el arco de arborio, la sembran, los microlinks, los millones. De hecho, con muchísimo amor, con muchísimo cariño. Tengo miedo. Y yo también tengo muchísima miedo, pero como yo me puedo ir de aquí para que tú trabajas sola con la gente, pues yo no puedo. Así que, con provecho. Yo amo el risotto. Pero, risotto con maripos nunca he querido. Así que bueno, ahí le voy contando. Realmente está caliente. Ajá. 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 Gracias por ver el video 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 son maravillosos. Y para ustedes también. Confían. Crean en eso. Decafero.